¿Qué es el aniversario de Jorge Carpizo? Y sobre todo, un hombre que siempre luchó por la justicia y por el respeto a los derechos humanos. Jorge Carpizo es un gran creador de instituciones. A él se debe la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Él es, entre otros, el gran impulsor para la reforma judicial de 1994. Que fortaleció de manera importantísima la Suprema Corte de Justicia. Que la dotó de nuevos instrumentos jurídico-constitucionales, como la acción de inconstitucionalidad, como la controversia constitucional. Es también el impulsor de que las resoluciones, cinco de ellas en el mismo sentido que establecen que una norma es constitucional. No solamente tenga efecto para quien solicitó el amparo, sino que sea para todas las personas. Pero Carpizo no solamente fue un gran jurista. Fue un gran ser humano. Fue un gran maestro. Siempre estuvo impulsando a nuevos jóvenes. Yo soy un ejemplo claro de ello. Yo era un joven estudiante, modesto, que llegó a la Ciudad de México a estudiar Derecho. Y que Carpizo vio algo en mí que lo llevó a tener una relación personal y especial. Me hizo su secretario particular. Me hizo su adjunto. Me permitió y me ayudó a conseguir becas universitarias. Que gracias a esas pude terminar mi carrera. Pero además con su ejemplo, con su ejemplo diario. Difícilmente puedo encontrar un agente en México que sea un hombre público como Carpizo, que pueda decir que era honesto. Carpizo era totalmente honesto. Era un hombre que no se corrompía por nada. Era un hombre que no aspiraba al poder a pesar de que se movía dentro del poder. Un agente extraordinario. Su partida nos llenó de tristeza. Hoy lo recordamos con gran afecto para que siempre esté permanentemente en nuestros corazones, su figura, su presencia, sus valores y sus propuestas.